Llegaste en el alba de estos días, fue tu entrega en un acto solidario, tu sencillez como la que tienen nuestros niños, niños hombres, dueños de su alegría, arrebatados de los brazos de su madre, llorando, huyendo, hambriendo, muriendo, amando, o peleando por entregarle a su pueblo un mañana, una flor, un sol, una paz. Compañero te desvela, la misma suerte que a mí, prometiste y prometí, encender esta candela, prometiste y prometí, encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después, la unidad que sirve, es la que nos une en la lucha. La historia taña y sonora, su lección como campana, para gozar el mañana, hay que pelear el mañana, hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala, ni en la buena, cada cual en su tarea, porque en esto no hay suplentes, cada cual en su tarea, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Con tu puedo y con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Niños hombres, dueños de su alegría, arrebatados de los brazos de su madre, llorando, huyendo, hambriendo, muriendo, amando, o peleando por entregarle a su pueblo un mañana, una flor, un sol, una paz. Algunos cantan victoria porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Bienán a mi quiero. Bienán a mi quiero. Gracias por ver el video.